1.051 CKDG, Kiko y Dani, las noches latinas de Kiko y Dani, aquí por la 105.1 FM, eso me parece como... Suéltame en banda, suéltame en banda, pero nosotros no lo sabemos hacer como alguien que está por aquí, aquí, vamos a ver, suéltame en banda, suéltame en banda, suéltame en banda, no estoy en ti, es el Billy, Billy, como tú llegaste aquí, hermano, oye, llegué, fue, Billy, me dijeron que llegaste en helicóptero, muchacho, en un paracaídas, un paracaídas, exacto, es que tú te metes el día, oye, 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 oye ove a 10-bili, Toni, el Billy, que es Billy op, ¿túzodOBili OP? Túzyo, 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 Billy one play,ingingat PARA en Elizabeth начинается en Еsti n� Bienvenido aquí a los estudios de la 105.1 FM, oye, muchas gracias, muchas gracias. Vienen entrando tu canción, suéltame en banda, tu sabes que sí que no se diga más Por qué dijiste eso , suéltame en banda, fue que la muchacha te como que... Te tenía muy amarrado, Muchachos, no, tu sabes que hay que escribir canciones para el público, lo que le gusta al público. Y entiendes, yo escribo lo que me sale a mí de adentro, entonces yo tengo que buscar lo que la gente quiere escuchar. Y me meto hasta allá, hasta el fondo. Ok, ok, ok. ¿Cómo va tu recorrido? ¿Estás en una nueva producción? Sí, estoy trabajando ahora con un nuevo tema para el verano y me estoy moviendo con un... Tengo un productor allá en Francia, que se vea Miguel allá en Francia. Estamos trabajando fuerte y me estamos moviendo los temas por allá. Así que vamos a ver si con Dios por delante, en un futuro, me llevo por ahí. Billy, ¿tú eres dominicano de qué parte de la República Dominicana? Yo soy de San Pedro de Macorís, mi hermano, Serie 23, que no se diga más. Wow, wow, qué bien, Serie 23. ¿Y hace cuánto tiempo que estás aquí en Montreal, Billy? Cinco añitos, nada más. ¿Cinco? Cinco solo. Oye, wow, bueno, vamos a felicitar también por lo que viene, ya tiene tres meses. Claro que sí, claro que sí, le doy gracias al señor. Oye, qué bien, y tú sabes que es una coincidencia, porque Joaquín Díaz viene también de San Pedro de Macorís, de Serie 23. Entonces tenemos valores artísticos de este San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, también, Kuki, Samadiel Carbucia. Muchos de los talentos de Montreal. San Pedro de Macorís. Y el maestro Kuki también. Sí, Pila de Serie 23 hay aquí, Pila. Oye, mi hermano, dime. Miguel Félix. ¿Cuáles son los proyectos actuales? Dime, nosotros sabemos que tu trayectoria ya en la música va para adelante. Y tú puedes contar con el apoyo de Kiko y Dani aquí. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. En estos momentos estamos concentrados en unas cuantas grabaciones que estamos haciendo. Y tú sabes cómo es. Y gracias a ustedes por haberme invitado aquí. Y todo el tiempo para adelante, para adelante. Y espero que esta no sea la última vez. No, no. Yo lo que quiero es que cuando tú estés bien allá, no te olvides de nosotros. No, tú sabes que no. No te pedimos nada, solo nada más te pedimos de verte feliz y que triunfe y que descoseque éxito. Es que yo te voy a decir algo. Si algún día Dios me lo permite y yo doy un paso más, es gracias a ustedes que dan el apoyo al talento urbano. Como esta noche estoy aquí, entrevistándome aquí, mi canción está sonando en la radio. Y sé que la están oyendo muchísima gente, eso lo sé yo. Billy, Bum Chakalaka, es una otra canción que tú has registrado. Bum Chakalaka está en el CD de Keddie, de K1. Ah, ok, está bien, está bien. Está ahí, fue un remix que hice con él. Exacto, vamos a escuchar otra canción del disco que tienes con nosotros aquí. Aquí sí, puedes ponerla, déjame ver aquí, tranquilo, ahí ponla, las cuatro. Eso, eso, perfecto. Bueno, Billy, gracias por haber pasado aquí en los estudios de Kiko y Dani. Y cuando quieras, cae con paracaídas, cae sin paracaídas, cae helicóptero. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias por invitarme. Un saludo especial a alguien que tú deseas, que tú quieres. Primeramente, quiero darle gracias a Dios, gracias a ustedes que me han invitado, mi novia que está aquí conmigo también. Y a toda esa gente bella que está escuchando la radio, ya ustedes saben, no se pierdan. Y a mi gente allá, mi gente allá en Santo Domingo, diaurbano.com, es el sitio web que está acabando ahí en Dominicana, diaurbano.com, ya ustedes saben. Y el tuyo, ¿tienes el sitio web tú? Sí, tengo el MySpace, MySpace, slash OnePlay, lléguenle ahí. Gracias, Billy, gracias a todos, gracias a todos.